El Cementerio Locust Y se largaron Vale, tengo que saberlo ¿Crees que han vuelto los Locust? Todavía no lo sé Es una de las ventajas de ser viejo No tienes por qué tener una opinión acerca de todo El viento arrecia Sí, pero aún no es para preocuparse Estad alerta Salto ¿Qué demonios era eso? Seguro que lo descubriremos Eso no sonaba, animal No dije que sonara así Eh, aquí hay agua Dicentería garantizada tú misma Creo que sobreviviré ¿Pero qué? ¿Tenemos algo encima? Sí, ya lo sé Calma Mierda puta Chicos, se acerca una llamarada ¡Hacia el fuerte! ¡Venga! ¡Hay una puerta! ¡Vamos! ¡No paréis! ¡Seguid! ¡Ahí estaremos a salvo! ¡Por aquí! ¡Necesito ayuda! ¡Adentro! ¡No os aburrís ni un momento, eh, chicos! Últimamente no Estaremos más seguros aquí hasta que pase la llamarada Nadie tiene alergia al polvo, ¿no? ¿Qué es eso? No tengo ni idea ¿A dónde llevará? Eh, brilla ¡Ah! ¡Por aquí! ¿Qué es eso? ¿Estás bien? Sí Pero estoy cubierto de esta mierda Bueno, estás brillando, así que... Bien Vamos Lo que saliera de esa cosa ha ido por aquí Un momento Hay algo ahí dentro Pues ábrelo No sé si es buena idea Sí Yo tampoco ¡Ah! ¡Qué asco! Los desaparecidos de Jin Creo que los encontramos Nos están cosechando Si esto le pasa a la gente a la que capturan Dios, mamá ¡Qué idea! ¡Vamos! La rescataremos, ¿vale? Hay que encontrar esa mina ¡En marcha! Ah, más vainas ¿Qué demonios pasa aquí? Sea lo que sea, no son locos Nunca había visto nada así ¿Marcus Fénix está desconcertado? ¡Cuidado! ¡Arriba! Os lo dije, tranquilos y no os paréis ¡A cubierto! Esa cosa nos ha estado siguiendo desde que llegamos La obligaré a salir ¿Qué? ¿Cómo? Sí, eso... Funciona Cuando salte, acabas con ella ¿Vale? Muy bien ¡Vale! ¡Papá! ¡No! ¡Corred! ¡La mesa! ¡Joder! ¡Mierda mierda! Marcus iba a ayudarnos con esas criaturas a salvar a mi madre. ¿Y ahora qué coño hacemos? Esa cosa no me lo creo. Se lo ha... se lo ha tragado. ¡Entero! ¡Ya basta! ¡Parad! ¡Ha desaparecido! ¡Pero no está muerto! Se llevan a la gente y la utilizan. Sabemos que el proceso lleva su tiempo. Así que vamos a buscar a mi padre. Lo necesitamos. ¿Y si no lo podemos rescatar? Entonces, supongo que estaremos solos. ¡Mierda! Vale. ¿Y ahora qué? Ahora vamos al sitio al que lo llevan. ¿Dónde es eso? Es el mismo sitio al que quería ir él. El Cementerio Locust. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!